¿Qué es el Comité Ejecutivo Nacional? El asunto de manera seria. Independientemente si estuvo o no aquí el Secretario General, independientemente si recogió las opiniones de unos cuantos personajes, creo que lo importante es que en el Comité y quienes son miembros del Comité de aquí de Jalisco puedan ventilar la situación que ha venido prevaleciendo. Si cualquier liderazgo del partido quiere sumarse a esta manifestación son bienvenidos. Aquí estamos los panistas de manera libre, sin ninguna presión, sin ninguna indicación de nadie en este plantón. Si alguien, algún personaje, algún liderazgo más del partido quiere sumarse, si tiene algún cargo en el gobierno, adelante. Claro que también buscan unidad, pero para tener unidad primero tenemos que estar los elementos que nos desunieron. Y ya está muy claro que el método utilizado por el actual dirigente del partido causó la desunidad. Creo que lo están reconociendo los del comunicado. No tengo entendido cómo lo pagaron. Sé nomás que lo firma la rectora Neelia. No sé si lo pagaron del ayuntamiento, no sé si lo pagó el partido municipal. No sé quién lo pagaron. Yo creo que el ayuntamiento de Guadalajara es independiente de los partidos que la conforman. El pan siempre se ha comportado así y seguirá haciéndolo. Lo que sí es que en lo personal sí hay posturas concretas en la fracción, en donde hay un claro posicionamiento de algunos miembros del cabildo que están sumándose a que ya rápido resolvamos los problemas del partido, que el dirigente actual nos deje empezar a construir la unidad y darle para adelante los proyectos que puedan venir para el partido todavía en este estado y en este mundo. No tengo un liderazgo en particular. El pan es un partido que tiene muchos hombres y mujeres preparados, congruentes y había que buscar uno de ellos. El pan puede echar mano de experiencia, de gente que ha demostrado su lealdad al partido, que tiene los principios. Eso no creo que le batalla el partido.